...días de empezar, en caso cuatro días, ya estaría ahí listos, significará que la Ciudad de León tenga una derrama económica muy interesante en la ocupación de Telera, en obviamente los restaurantes, el hecho de la feria, con todas las medidas de mitigación del contagio, que hoy se vienen reforzando más y más por las condiciones en las que estamos en este momento, y bueno, pues habrá que estar esperando cómo se van desarrollando las cosas en estos próximos días, hay que venir el día 14 a la bendición y luego a la inauguración, y estar listos para recibir a los visitantes, sobre todo a la gente de la ciudad y de los municipios a la edad.